Bueno, les he hecho una mica la sede de biografía. Lelías Capriles es profesor de filosofía en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, Venezuela. Es maestro de budismo tibetano, realiza retiros de diferentes países de Iberoamérica y ha vivido 10 años en la India, Nepal, donde creó y dirigió refugios parapsicóticos. Es reconocido internacionalmente por sus teorías en el ámbito transpersonal, reflejadas en sus numerosos artículos y libros de español e inglés. Su trabajo se centra en disciplinas como la filosofía política, el budismo tibetano y la psicología y la sociología. Ha desarrollado el enfoque metatranspersonal. Es el miembro del Consejo Editorial de la International Journal of Transpersonal Studies y Journal of Transpersonal Research. Entre sus libros se encuentran ¿Qué somos y a dónde vamos? Sobre la crisis mundial y la problemática individual e individuo, sociedad y ecosistema. Ensayos sobre filosofía, política y mística. Y, ¿ves? Me hemos juntado el que les dio. Hola. Adelante. Bueno. En general, las psicologías modernas, las llamadas psicologías científicas, originalmente eran psicologías de la normalidad, que todavía no son. O sea, en el sentido de que lo que buscan es establecer una condición normal, que es de adaptación a una sociedad que no necesariamente está bien. De hecho, como vamos a ver, para mí está bien la luz. Yo debería tener un mire luz para poder... Sí. Bien. Por ejemplo, el conductismo lo que trata es de... Inclusive niega que haya un sentido. Estudiar a una psiquis. El constructivismo trata de crear estados. Por ejemplo, Vittorio Guidoni planteaba en Italia que... La gente que estaba con trastornos de la personalidad y con psicosis era gente que no lograba creerse la historia que se contaba. Y que, por lo tanto, lo que tenía que hacer la gente era contarse otra historia que así pudiera creerse y que le permitiera adaptarse bien a la sociedad. O sea, que la idea es que no existe una salud mental como ausencia de percepción errónea, como una percepción correcta de la realidad, sino lo que existe es meramente la idea de adaptarse a una sociedad enferma. Y el conductismo también. El psicoanálisis tiene mucho de esto también. Por ejemplo, hubo una polémica entre Freud y Román Rolán, el premio Nobel de Literatura, en la cual Román Rolán valoraba el sentimiento oceánico tanto en el niño como en los adultos. El sentimiento oceánico en los adultos es una disolución de la personalidad y encontrarlos, sentirnos que somos del todo. Y Freud le decía que en el niño el sentimiento oceánico estaba caracterizado por un sentimiento de desamparo, o sea, que lo veía a una luz negativa y en los adultos era una psicosis que había que curar. Muy peligrosa, ¿no? En Freud tenemos también este conflicto entre el principio del placer y el principio de realidad y evidentemente hay que sacrificar el principio del placer ante el principio de realidad que implica adaptarse a la sociedad. Y en particular, a raíz del trabajo de Anna Freud, de los discípulos de Anna Freud, se desarrolló lo que en la Ego Psychology, que se ha traducido como Psicología del Yo, que lo que plantea es básicamente que lo que hay es que normalizarse, que la salud mental viene siendo adaptarse a la sociedad. No importa cuán enferma pueda estar la sociedad, no considera que la sociedad pueda estar enferma. Afortunadamente, la OMS, la Asociación Mundial de la Salud, a finales de los años 40, modificó el concepto de la salud mental y dejó de ser definitivamente, de manera muy clara, se rompió con esta idea de que la normalidad era la salud mental. Hemos visto entonces las psicologías que solo valoraban lo personal, el funcionamiento egoico, el tener un buen funcionamiento egoico consistía en estar bien. Y en un momento dado, Jung, el discípulo de Freud, fue uno de los primeros psicólogos occidentales, psicólogos llamados científicos, que valoraron lo transpersonal. O sea, si Jung tiene un libro en el cual dice que los occidentales no deben practicar las doctrinas orientales, los sistemas orientales como el yoga, o el budismo, o el taoísmo, pero por otra parte, valora una cantidad de elementos y tiene esta idea de que hay que alcanzar el self. Y termina diciendo, por ejemplo, que el budismo zen, el estado final del budismo zen, viene siendo también alcanzar el self, que es el objeto de su psicología. Entonces, en este sentido, podemos considerarlo también como uno de los primeros, de los pioneros en ir más allá de la idea de que todo debía ser lo personal y darle posibilidad a lo transpersonal de entrar en el cuadro, en el marco, e incluso estar un poco entre el objeto que hay que alcanzar. Luego, a Sayoli, que también tiene mucha relación en su sistema con el de Jung, también, evidentemente, bueno, incluso utiliza la palabra transpersonal. Luego, Eric Fromm, también, tiene un libro junto con otro psicoanalista, que es de Martino, que se llama, con Daisets Teitaro Suzuki, que se llama Budismo, Zen y Psicoanálisis, y él introduce la idea de que la salud, o sea, a través de métodos como el zen, se puede alcanzar una salud mental superior, muy superior a la normalidad, y que de lo que se trata no es de veramente adaptarnos a la sociedad. De hecho, yo estuve en México, en un instituto de psicoanalisis, una universidad de psicoanálisis fundada por Fromm, y yo tuve ahí, vi una charla también un poco en la tónica de esta misma. Luego, la psicología humanista, muchas de sus vertientes, también le dieron valor a lo que iba más allá del funcionamiento egoico y de lo personal. Por ejemplo, la Gestalt, definitivamente, que hay una, incluso, por ejemplo, tomó mucho del budismo zen. La Gestalt, además, hay una idea de... Hubo primero una filosofía Gestalt en 1899, que es la que introduce toda esta idea de la división figura y fondo, y de una visión holista, y esta visión holista, de alguna manera, ya rompe con toda la visión de la psicología clásica, y entonces, cuando aparece la psicología Gestalt, que introduce esto, y además combina con elementos de budismo zen, pues también podemos considerar que esto es un adelanto de lo que iba a ser la psicología transpersonal. Y finalmente, surge, bueno, luego surge la antipsiquiatría, que también se inspira en gran parte del oriente, o sea, por ejemplo, Ronald Lyng se fue a un monasterio en Sri Lanka, David Cooper cita textos del budismo más allá en sus obras, y muchos de ellos tuvieron una relación muy íntima con lo oriental. John Perry, por ejemplo, fue discípulo de Jung, y él plantea que Jung es un pionero de lo transpersonal, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que Jung considera que la neurosis, lo que en esa época se llamaba neurosis, era un intento de curación con respecto a una enfermedad de la que estaba adoleciendo el individuo. Y según Perry, Jung pensó que también la psicosis podía ser un intento de curación, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Todo esto nos lleva a distinguir entre normalidad y cordura o salud mental, y en particular a establecer que la normalidad es error, pero error en qué sentido, un error de percepción, una percepción equivocada del mundo, una percepción distorsionada del mundo. Y por todas estas psicologías que nosotros acabamos de considerar de Jung en adelante, así como varias psicologías fenomenológicas y existenciales, distingieron entre normalidad, que asociamos con esta percepción distorsionada de la realidad, y la salud mental o la cordura. De hecho, nosotros nos sentimos intrínsecamente separados del universo. Según la física actual, el universo es un continuo de energía. No hay nada que separe nuestro cuerpo de lo que nos rodea, y no hay nada que separe un ente de lo que nos rodea. No hay ni una zona de vacío, ni una zona de una sustancia distinta del continuo de energía que nos separe. Lo que separa las cosas es la percepción, y lo que nos hace sentirnos a nosotros separados también del resto del universo es nuestra percepción. Los impulsos electroquímicos que pasan por las neuronas cerebrales son parte del continuo de energía. El cerebro es parte del continuo de energía. Los pensamientos son también formas de la energía, y por lo tanto no están en sí mismos separados del resto del continuo de energía que es el universo. Sin embargo, yo me siento en mí mismo separado del resto. Siento que hay una conciencia en una dimensión interna y un mundo externo, y hay una ruptura total entre una cosa y la otra, y que somos sustancialmente diferentes. Un poco como en René Descartes, la cosa pensante y la cosa extensa, que eran dos sustancias, o sea, cada cual era en sí misma y por sí misma lo que era, sin depender de la otra, ni de ninguna otra cosa para hacer lo que era. Y lo mismo, a pesar de que es nuestra percepción la que separa, al tomar algo como figura, y entenderlo en términos de un concepto, nosotros sentimos que esa cosa está en sí misma separada, y que es en sí misma el concepto que le pusimos. Y en esto hay un error, eso está claro. Si ella no es en sí misma separada, y yo siento que es en sí misma separada, hay un error. Si yo no estoy en mí mismo separado, y siento que estoy en mí mismo separado, hay un error. Este error es lo que Heráclito llamó Lese, o por lo menos es parte de lo que Heráclito, el filósofo griego, llamó Lese, y lo que el Buda, y también algunas otras tradiciones de la India, llamaron a Lidia. ¿No lo dices? ¿No lo dices? Bien. Por otra parte, cada sociedad tiene convenciones que contradicen las de otras, por ejemplo, si yo estoy en un país árabe, y me invitan a comer en una casa, yo tengo que eductar después de la comida para demostrar que es satisfecho, y en cambio, si educto, cuando me invitan a comer acá, pues la gente se siente que yo soy una bestia, por lo tanto, el problema no radica en esto, el problema radica en que tanto el árabe como los europeos sienten que eso es así por naturaleza, en las tradiciones griegas, los cínicos, los estoicos, y muchas otras tradiciones griegas distinguidas entre físis y nomos, lo que es por naturaleza y lo que es por convención. Lo que es por convención, nosotros sentimos que es por naturaleza, ahí también hay un error, ahí también hay avidia, ahí también hay lese. Y bueno, las religiones, por ejemplo, han creado terribles formas de represión de los niños, de las mujeres, sistemas de castas, y las diferencias religiosas e ideológicas han producido guerras, masacres, inquisición, linchamientos, etc. Ahora, en nuestra época, nosotros pensamos que la evolución espiritual y social de la humanidad siempre nos han enseñado que ha sido un proceso de perfeccionamiento. En verdad, pareciera que esto es totalmente al revés de la realidad. Por ejemplo, en la prehistoria, antes del 4500, antes del escrito, en casi ninguna parte se encuentran cadáveres que hayan muerto por violencia ejercida por otros seres humanos. En el Amazonas, las regiones que han estado habitadas por más tiempo son las que exhiben mayor biodiversidad. Al revés que, lo que sucede en la sociedad es un libro de Tom Daly y Vernon J. Carter que se llama Top Soil and Civilization y ellos muestran que casi todas las grandes civilizaciones se destruyeron a sí mismas por el mal uso que hicieron del medio ambiente. O sea que pareciera que las cosas han ido tan como las filosofías degenerativas de la historia propias de las tradiciones orientales y en Grecia de los cínicos, de los estoicos, también en Persia del suburbanismo que indican que había una época de perfección en el comienzo y ha habido un empeoramiento de la situación de la humanidad a través de su evolución. O sea que su evolución ha sido degenerativa. ¿Por qué habría sido degenerativa? Porque la avidia esta, este error, esta lece, habría ido incrementándose. Bien. Entonces, esto produciría una exacerbación de la ilusión de separatividad, de sentirme separado del universo. Que hace que me sienta contrapuesto al universo, contrapuesto al ecosistema y contrapuesto a los demás seres humanos. Y que termine queriendo dominar tanto el ecosistema como los demás seres humanos y explotar tanto los demás seres humanos como el ecosistema. Todo esto interactúa con una percepción fragmentaria producida por una exacerbación de esta mente figura a fondo de la que habla la psicología gestal y también la filosofía gestal. La mente figura a fondo es aquella que cuando enfrenta un continuo automáticamente tiene que tomar algo como figura y dejar lo demás en una penumbra de la atención y sentir que la figura es esto y lo que determina que como yo como figura es el interés lo que me interesa en un momento dado. Hay un ejemplo que da una parábola que utiliza el Rudha tanto en el Udaha del canon Pali como en el Tatagatagarbha Sutra del canon Mahayana que es la parábola de los hombres con el elefante. Un rey les dice un grupo de ciegos que determina la identidad de un objeto que está frente a ellos y adaptando un poco la parábola de nuestra época uno toma la trompa y dice que es una manguera de bomberos otro toma la oreja y dice que es un gran abanico o un aventador otro toma el colmillo y dice que es un gancho de estos de llevar hielo otro abraza la pata y dice que es un pilar otro pone la mano sobre el lomo y dice que es una silla de manos y otro toma la cola otro pone la mano sobre el ojo y dice que es un cuenco y otro toma la cola y sale corriendo terrorizado pensando que es una serpiente esto es una ilustración de cómo somos incapaces de percibir lo total separamos lo total en partes y pensamos que cada una de las partes es un ente en sí mismo separado de todo lo demás nosotros somos mucho peores que estos seres como el elefante porque queremos arrancarle al elefante que es el ecosistema todo lo que sentimos que puede sernos útil y destruir todo lo que sentimos que amenaza nuestra integridad y por esto desarrollamos por ejemplo omnicidas que llamamos plaguicidas o pesticidas que pensamos que van a matar el anofelias que produce el parodismo la malaria o el eres egipti que produce el dengue y la febre amarilla pero en verdad esto mata todo viene por la cadena alimenticia y nos contamina a nosotros contamina las aguas termina pasando de una especie a otra hoy en día por ejemplo los batracios se están extendiendo las serpientes o sea van pasando por toda la cadena alimenticia por supuesto vuelve a nosotros y eso es porque por esta percepción fragmentaria que es incapaz de aprehender las interrelaciones y nos hace sentir totalmente separados de todo lo demás esto es avidia esto es error y este error se ha ido incrementando en el amazona si lograban mejorar el medio ambiente es porque aprendían las interconexiones entre los entes y sabían como hacer para que hubiera cada vez más biodiversidad por ejemplo una pequeña chacra en el amazona tiene más de 100 productos y si entra una plaga por la plaga que entró ellos saben que hay que quitar un poquito de esto y poner un poquito más de aquello hay una sabiduría sistémica de la cual nosotros adolecemos como seres humanos evolucionados bien todo esto aquí había otros ejemplos pero no va a dar tiempo de mencionarlo en todo caso a menos que este error que nos hace que ha producido todo este proyecto moderno que está a punto de destruir el ecosistema cuando yo decía esto en los años 90 en los 80 más todavía en los 90 todavía incluso mis alumnos se reían cuando yo hablaba de que estábamos destruyéndolo todo ya no ahora ya mis alumnos están bien conscientes yo acabo de jubilar el 31 de diciembre del año pasado pero hasta ese momento ya ahora sí estaban bien conscientes de que de verdad la humanidad si seguía por el curso que iba íbamos a terminar en la desintegración de la sociedad humana y muy probablemente en la autodestrucción de nuestra propia especie y esto evidentemente se debe a una exacerbación de la vida esta que se ha ido desarrollando a lo largo de la evolución degenerativa espiritual y social de nuestra especie entonces la idea de que la normalidad de un disturbio psicológico ha existido desde hace mucho tiempo en Jacques-Bless Pascal el filósofo francés lo decía que la normalidad como un disturbio psicológico en los años 50 Edith Fon este pionero de lo transpersonal que fue un psicólogo social y un filósofo de la escuela de Frankfurt tal como hay una folie a deux hay una folie a million el hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no hace de estos vicios virtudes el hecho de que compartan tantos errores no hace de los errores verdades y el hecho de que millones de personas compartan la misma forma de patología mental no hace que estén en puerto de hecho normalidad como ya dijimos no es más que una buena adaptación a sociedades que están extremadamente perturbadas y por ende implica estar extremadamente perturbados y la sociedad está perturbada porque los miembros están aceptados por esta avidia a un grado extremo y esto también ha producido creencias y convenciones enfermizas en el budismo en el siglo VIII hubo un filósofo llamado Chandrakirti que escribió un libro cuyo nombre es bien largo lo pueden ver allí y allí hay una fábula de un rey y un agua en la mesía a este rey un astrólogo le hace una predicción dice va a caer una lluvia de cuyas aguas quien beba enloquecerá y estas aguas van a contaminar todas las aguas del reino todos los ríos todos los lagos reservorios y todo el que beba agua contaminada por estas aguas va a enloquecer entonces el rey le informa todos sus súbditos que hagan grandes tanques de agua tan grandes como puedan el mismo se construye una cisterna gigantesca sus ministros que son más pudientas que el pueblo pero menos que él si estén más pequeñas y el pueblo unos pequeños tanques bueno llega un momento que el pueblo se le acaba el agua de los tanques y tienen que beber el agua que enloquecía y de repente la gente del pueblo se da cuenta de que el rey y los ministros están totalmente locos hace un tiempo el pueblo empieza a impacientarse están pensando ya en destituir al rey darle un golpe de estado y acabar con los ministros también cuando los ministros se les acaba su reservorio también el agua que se llega allí y tienen que beber el agua que enloquecía y de repente el pueblo se da cuenta de que los ministros se han curado pero el rey sigue loco y los ministros se dan cuenta de que el pueblo está bien pero el rey está totalmente loco y empiezan a pensar en ¿cómo se dice? si no fuera palabra alienarlo no es enajenarlo y en ese momento el rey se da cuenta de que no me queda más remedio que beber el agua enloquecía la bebe y todo el mundo se da cuenta de que el rey se curó y la sociedad empezó a andar un poquito mal entonces pero todo el mundo sentía que todo el mundo estaba de acuerdo que todo el mundo estaba sano bien con Sipsky él es un semántico uno que desarrolla la semántica moderna tiene un libro que se llama Science and Sanity Ciencia y Salud Mental y él dice que la cordura o salud mental se revela por la coincidencia estructural entre nuestras reacciones ante el mundo y lo que en realidad sucede en este y que el disturbio de la enfermedad mental es indicado por la ausencia de esta coincidencia y si nosotros tomamos una percepción distorsionada de lo real por la realidad misma o por una percepción correcta y precisa de la realidad evidentemente que nos encontramos tenemos estamos sufriendo un disturbio mental de una patología mental y por lo tanto la normalidad es una enfermedad mental a nosotros en las escuelas de psicología las que ustedes están estudiando yo me imagino que estoy seguro de que hay profesores que piensan de otra manera pero también estoy seguro de que la gran mayoría piensa que la normalidad no es una enfermedad mental yo pienso que la normalidad quizás es la enfermedad mental más peligrosa porque alguien que tenga una psicosis no es capaz de destruir el mundo en cambio y acabar con nuestra propia especie en cambio la gente normal está destruyendo el mundo y acabando con la propia especie o sea acabando con el futuro de sus hijos y con el de ellos mismos y yo creo que no puede haber nada más patológico que esto entonces esto es bueno ¿cuál es la raíz del error entonces? de este error llamado avidia de esta percepción distorsionada viene siendo cargar nuestros pensamientos con la ilusión de absoluticidad la ilusión de que son absolutamente ciertos verdaderos o absolutamente falsos y darle una gran importancia una importancia exacerbada por ejemplo en la enseñanza Sopchen que es una enseñanza de un método un método oriental de curación o sea de eliminación de la avidia de curación con respecto a este error generalizado en nuestra humanidad se dice que hay distintos tipos de pensamiento y hay uno eso también aparece en algunos sutras budistas lo que llaman del tercer dharma chakra de la tercera vuelta de enseñanza la tercera promulgación hay un tipo de conceptos que se llaman sancrito trimandala y este es el concepto de que hay alguien que percibe una percepción y algo percibido alguien que actúa una gente una acción y algo sobre lo que se actúa un pensador un pensar y un pensamiento y esto está en la raíz de la dualidad sujeto-objeto que nosotros no nos damos cuenta que es introducida por nuestros pensamientos le damos una ilusión de verdad e importancia a este pensamiento y ya sentimos que nosotros somos alguien una conciencia un alma que está dentro del cuerpo detrás de los ojos quizá entre los oídos y totalmente cortado y separado del mundo externo que es algo totalmente otro son las dos sustancias de las que habló Genné de Kant las dos sustancias creadas la red cogitans que para él no ocupaba ningún espacio y la red extensa que era la cosa extensa que era el universo físico que era espacial y para él la cosa pensante era el alma cristiana en el budismo por ejemplo en el taoísmo en muchas tradiciones orientales no existe no es una existencia verdadera ninguna alma separada de hecho el principio de Anatman de no alma es un principio central del budismo también podemos traducirlo como no sí mismo como ausencia de un sí mismo bien cuando nosotros cargamos con la ilusión de verdad importancia y absolutizamos el pensamiento que percibe esto como un teléfono un móvil antes de pensar discursivamente con palabras esto es un móvil yo lo veo y sé que es un móvil en el momento que percibimos esto sentimos que esto es en sí mismo un móvil y que está en sí mismo separado de todo lo demás ahí también hay un error porque esto es un móvil desde un punto de vista desde otro punto de vista es un conjunto de piezas puestas allí por una fábrica desde otro punto de vista en un segmento del continuo de energía que es el universo que se ha abstraído por mi percepción y que no está en sí mismo separado de todo lo demás en el momento que yo siento que está en sí mismo separado y que en sí mismo es un móvil ahí hay error entonces es cargar con una ilusión de verdad e importancia y absolutizar el contenido de un pensamiento que en este caso es un pensamiento sutil y por último con los pensamientos de incursivos que son los que suenan como palabras en nuestra mente por ejemplo cuando yo pienso mañana yo tengo que hacer tal cosa que es como si hubiera un discurso interno también yo siento que esto es o absolutamente verdadero o absolutamente falso me veo un libro y digo este autor está totalmente equivocado todo esto es falso o digo este autor ha encontrado la verdad y siento que ese discurso es totalmente correcto pero el lenguaje es digital es discontinuo y tiene negativo y la realidad es analógica es continua y no es una negativa lo digital jamás puede corresponder a lo analógico y cuando yo entiendo la realidad que es analógica en términos de conceptos que son digitales estoy en error porque estoy entendiendo lo analógico como digital otra vez tenemos la amnidia en este caso bien